Hablamos antes de hablar sobre tu experiencia con el mensaje de Silo Bueno, yo empecé a estar en el mensaje en el año 2010 Comenzamos en Paraguay, yo estaba viviendo en ese momento en Paraguay Hacía varios años que estábamos de misión Empecemos en Paraguay, yo vivía en Paraguay durante varios años Y abrimos primero una salita, luego otra, se cerró esa y abrimos otra Primero abrimos una salita y luego otra Y hacíamos nuestros intentos, cuando hacíamos ceremonias invitábamos gente Luego regresé a Buenos Aires Participé de una misión a Guatemala, donde fui dos meses Y luego de eso entré en una crisis personal Muy fuerte Por algo personal, un accidente en mi vida que me angustió mucho Realmente angustia Y no estaba participando en ese momento en ninguna comunidad Y me puse a participar en una comunidad No estaba parte de una comunidad en ese momento Y estuve un año, más o menos Y luego empecé a reunir una comunidad por un año más o menos Llegó un momento, bueno, empecé con otros amigos, con otras amigas a armar una nueva comunidad Y ese momento fue muy significativo porque en ese comienzo de esa nueva comunidad, después de, yo creo que casi cuatro años De estar participando en el mensaje Yo me pregunté, el mensaje no me hace nada No me está cambiando, no pasa nada El mensaje no sirve El mensaje no funciona Y empecé a hablar esto con mis amigas De la nueva comunidad De la nueva comunidad Y una de ellas me pregunta, que esa pregunta fue muy importante Me dijo, y todo lo que estuviste haciendo hasta ahora, todos estos años, que es lo que te impulsó Cuando uno de estos amigos me preguntó Todos estos años, que has estado haciendo actividades, que has estado haciendo cosas ¿Qué te ha impulsado? ¿Qué ha sido el motor de eso? Entonces me hizo recordar mis inicios Cuando conocí el siloísmo Hacía, en ese momento, ya Unos quince años Eso me hizo recordar Cuando empecé con el siloísmo En ese momento, fue como 15 años 15 años antes De ese momento Y entonces ahí recordé Ese registro Ese sentimiento interno muy profundo De cambio interno De conectar con la parte más Con una parte buena Y libre de mí mismo Recuerdo ese primer momento Ese sentimiento de conectar Con la parte más profunda La buena parte de mí mismo Y de libertad Y de libertad Y de libertad Eso fue importante Y... Y... Todo ese sentimiento estaba íntimo Era como... estaba ligado Y era casi la misma cosa Que... Que la necesidad de llevarlo a otros De contarlo Era como decir... Era como decir... Esto que me pasa a mí es muy bueno Y necesito que lo conozcas Que lo sepas Eso me pasaba Y entonces a partir de ahí Empecé a darme cuenta Que... La necesidad de volver a... A conectar con esos registros Y que en realidad El mensaje sí estaba Cambiándome Y operando Y transformándome Y que la mensaje Estaba cambiando Y actuando a mí Solo que no era Como había sido en ese momento Con sentimientos muy... Muy fuertes Muy fuertes Como... Como fuego Así que... Que atraviesa el corazón Sino... Que era... En un nivel mucho más sutil Sutil Como... Un sonido muy... Muy bajo Un sonido muy sutil Un sonido muy sutil Un sonido muy sutil Y empecé a... Como a partir de ahí Iban pasando las semanas A... A reflexionar sobre... Experiencias que... Si había tenido... Internas... Durante todo ese periodo De estos cuatro años Donde yo había estado en el mensaje Y luego empecé a reflexionar En las próximas semanas En las experiencias Que yo había tenido Durante estos cuatro años Yo era parte del mensaje Y que esas experiencias Estaban ligadas Unas a otras Esas experiencias Estaban conectadas Unas a otras Y que... Estaban cambiadas Y que... Y que... Y sí Y tenían que ver con todo eso De acercarme a mí mismo De buscar esos... De acercamiento A esos espacios De libertad interior Y... Estaban relacionadas A esos momentos De estar cerca De mí mismo De... De mi... De libertad interior Y bueno... Eso fue un momento muy importante Porque a partir de ahí Empecé a sentir Al mensaje Como una necesidad De necesidad Y... De necesidad De no Si... De necesidad Prenda Y De necesidad Y... wow good well I think we're done for a while this is the first part thank you so much